Lo que me hace despertar también y me motiva es que hay gente con grandes ideas. Aquí justamente en Cancún, en el Hotel Oasis, acaban de inaugurar la suite de Julio César Chávez González. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que a los empresarios de Las Vegas no se les haya ocurrido generar una habitación temática con tanto boxeador que ha visitado sus instalaciones? Que si Pacquiao, que si Mayweather, que si Roberto Durán, Sugar Ray Leonard, el que ustedes me digan. Bueno, pues aquí en Cancún, ante la cercanía que tienen con Julio, ante las transmisiones de Box Azteca, se ha generado eso que a mí me parece interesantísimo. Una habitación del gran campeón mexicano con una memorabilia, con un motivo. Son dos habitaciones grandes que se conectan, cada una tiene su jacuzzi privadas, en verdad, destacadas. Imagínense que llega un gran empresario que dice, le podemos ofrecer la habitación del gran campeón mexicano. Y está interesantísimo, la verdad, porque lo que existe en las paredes a uno le refiere quién es el gran campeón mexicano. Bueno, es una gran idea. Se ha quedado ya aquí en Cancún y me parece que vendrán próximas inauguraciones. Parece que viene la de Oscar de la Hoya. Parece que el propio Saúl Canelo Álvarez quiere tener la suya. Parece que el Box Azteca Team también quiere tener la suya. Y van a empezar a generar ciertas áreas específicas. Parece que va a haber un gran pasillo en honor al boxeo, un gran pasillo en honor al fútbol, un gran pasillo. Y eso va a generar también una forma diferente de ver el turismo. Por eso digo que sucede aquí en México es muy importante. Y que aquí en México se le haga este tipo de reconocimientos al gran campeón mexicano, a mí en lo personal me parece que eso tiene que empezar a suceder y está sucediendo. ¿Les parece si le damos un recorrido a lo que es justamente la suite Julio César Chávez aquí en Cancún? Amigos, un abrazo. La verdad es que dije a mi gente, a mi productor Caneca Andrade, ven, te vamos a echar un ojo en la única habitación que yo conozco que le pertenece a un campeón del mundo y está en un hotel y está en Cancún, está en México. Vean nada más la suite que acabamos de encontrar. Esta es la habitación número dos. Sí, ahorita vamos a pasar a la habitación principal. El duelo de Julio César Chávez contra Oscar de la Hoya, el número uno. La premiación a Julio César Chávez entregándole un cinturón significativo. Y por supuesto, el duelo contra Mendy Taylor, el número dos. Ahí lo tenemos. Más adelante, señores, en este recorrido, bueno, es un bañito con su yacuzzi. Ven, me canesto, por favor. Vean nada más. Y todo con los emblemáticos y el logo del gran campeón mexicano Julio César Chávez. Así de simple. Con la corona, con lo que significa el gran campeón. Bueno, pues, la habitación trae un poquito más. Ven, para acá, mi canejo. Esta es hora como para almorzar, desayunar, planificar el récord del gran campeón mexicano. Seis veces campeón del mundo, 37 peleas de título mundial, 87 knockout, 107 victorias, 13 años invicto. Caramba, caramba lo que hizo el gran campeón mexicano. Bueno, y vean nada más. Hacia afuera, un área para dos, para que el chambla disfrute. Está también la vista hacia el mar, hacia la alberca y un yacuzzi espectacular, simplemente espectacular. Bueno, seguimos nuestro recorrido porque no acaba el asunto acá. Vénganse para acá. Esta es la habitación principal. Aquí está la gente que nos apoya en Boxa Azteca. Y este me parece un recorrido interesantísimo del gran campeón mexicano. Con Don José Sulaiman. En la victoria contra Greg Hagen en el Estadio Azteca. Ahí le está levantando la mano a Joe Cortés. Y, por supuesto, en un repaso, la primera pelea contra Meldra y Taylor. Y la figura emblemática del gran campeón mexicano, siempre con la B de la victoria. Bueno, pues, aquí está el recorrido. Y también, un poco, una celebración hacia Julio. Lo que representó haberle ganado a la Sabache Martínez. Unos guantes de Cleto Reyes, con los que siempre peleó el gran campeón mexicano. El clásico calzoncillo en blanco. Aunque en la última parte de su carrera estuvo peleando con calzoncillo azul. Y, por supuesto, esta habitación principal no podía faltar el cinturón de campeón del mundo. Ahí lo tenemos. Así que, se están disfrutando, se están gozando sus guatitas de campeón. La ticulada. José Hermosa, la verdad. Bueno, pues, esta es la habitación del gran campeón mexicano. Yo se las quería mostrar. Y, bueno, continuamos con más más adelante. Porque ya se vivió una inauguración aquí desde Cancún. Y platicaremos mucho más al respecto. Pásenla.